Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este vídeo hablaremos sobre las sandías, especialmente sobre una parte de esta fruta que la mayoría de las personas tiran a la basura, quizás sin darse cuenta de que al hacerlo están desperdiciando una parte que ofrece grandes beneficios para la salud. Es bien sabido que la sandía, además de ser deliciosa y refrescante, también es rica en nutrientes como cobre, manganeso, potasio, vitamina A, vitaminas B y vitaminas C. Además contiene un importante aminoácido conocido como citrulina y carotenoides dentro de los que se incluyen beta caroteno y licopeno, el cual ha sido científicamente comprobado que reduce el riesgo de accidentes cardiovasculares y reduce la presión arterial. Pero lo que una gran cantidad de personas no saben es que la mayor concentración de la mayoría de los nutrientes y compuestos anteriormente mencionados se encuentran en la parte blanca o corteza que debido a que tiene muy poco sabor es casi siempre tirada a la basura y al no consumirla se disminuye de forma sustancial los grandes beneficios para la salud que esta fruta ofrece, dentro de los que se destacan los siguientes. Número uno, promueve la salud del corazón. Según un estudio llevado a cabo en la Universidad Purdue, sus altos niveles de licopeno son muy eficaces para proteger las células del daño causado por los radicales libres y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Por otro lado, un estudio publicado en la revista americana de hipertensión encontró que los extractos de sandía ayudan a bajar la presión arterial en adultos. Esto puede ser especialmente importante para las mujeres posmenopáusicas, un grupo conocido por tener mayor rigidez aórtica. Otro estudio publicado en la revista Menopausia encontró que las mujeres posmenopáusicas que tomaron extracto de sandía durante seis semanas experimentaron una disminución significativa de la presión arterial y rigidez arterial en comparación con aquellas que no tomaron el extracto. Los autores del estudio atribuyeron los beneficios a la citrulina cuya mayor concentración se encuentra en la corteza de las sandías. Número dos, tiene propiedades antiinflamatorias. De acuerdo con un artículo publicado en la revista médica Choque, el licopeno y la colina encontrados en la sandía la convierten en una fruta antiinflamatoria. El licopeno es un inhibidor de diversos procesos inflamatorios y también funciona como un antioxidante que neutraliza los radicales libres y la colina ayuda a mantener la inflamación crónica bajo control. Número tres, promueve la buena digestión. Gracias a su alto contenido de fibra, el consumo de la corteza de sandía promueve un sistema digestivo saludable. Número cuatro, aumenta el líbido. Investigadores del Centro de Mejoramiento de Frutas y Verduras de la Universidad Texas A&M encontraron que la citrulina encontrada en la corteza de la sandía ayuda a los vasos sanguíneos a relajarse y que incluso ayuda con la disfusión eréctil. De hecho, su capacidad para aumentar el flujo sanguíneo le ha dado a la citrulina el sobrenombre de Viagra natural. Y número cinco, previene el cáncer de próstata. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, gracias a sus propiedades antioxidantes, el consumo de sandías puede ser muy útil para reducir el riesgo de cáncer. Dice este instituto que el licopeno en particular se ha relacionado con la reducción de la proliferación de células de cáncer de próstata. Esos son tan solo algunos de los beneficios para la salud que la sandía ofrece y al consumir su corteza aumentas en gran manera esos beneficios, de modo que consumirla es una muy buena idea. Cierto es que la misma prácticamente no tiene sabor, lo que es el motivo por el cual la mayoría de las personas la tiran a la basura. Sin embargo, el hecho de que tiene muy poco sabor también te da la oportunidad de poder utilizarla en tus ensaladas, jugos y licuados sin que afecte el sabor de la los otros ingredientes. En lo personal, además de utilizarla en ensaladas y licuados, yo la agrego hasta a mis sopas y guisos o simplemente cuando como una sandía voy un poco más allá de la parte roja. Algo a tener en cuenta es que aunque muchas personas dicen que la piel o parte exterior se puede comer, de acuerdo a noticias naturales el comer esa parte no es una muy buena idea ya que puede conducir a malestar estomacal. Eso es todo por el momento, te invito a ver estos otros videos y te estaré muy agradecido si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Muchas gracias por tu visita, te deseo un excelente día y hasta la próxima.